La Fiscalía General, a través de la Dirección Nacional de la Unidad de Protección a la Víctima, presentó un informe al tercer trimestre sobre casos de violencia. Según Walter Vizcarra, reportaron 15.935 denuncias, de las cuales 73 son feminicidios. Las estadísticas en el tema de violencia familiar son complicadas en el tema de feminicidio. Al tercer trimestre tenemos 73 feminicidios a nivel nacional. En el tema de violencia familiar o doméstica, que es el artículo 272 bis del Código Penal, al tercer trimestre se han reportado 15.935 casos a nivel nacional. Son datos estadísticos que tenemos hasta el tercer trimestre y que obviamente esto nos llama la atención porque no solo es hacer la labor de sanción y de persecución penal desde el Ministerio Público y desde el Sistema de Justicia Penal. Es una labor de prevención, es una labor de información, es una labor de sensibilización que debemos hacer todos. Actualmente el departamento que más casos de feminicidio tiene es La Paz, tiene 20 feminicidios y Cochabamba tiene 19 feminicidios. En el tema de violencia familiar o doméstica, el departamento que tiene más casos es La Paz, tiene 4.636 y le sigue Cochabamba con 3.498. En el caso de feminicidio tenemos actualmente al tercer trimestre nueve sentencias condenatorias y seis casos se han extinguido por la muerte del agresor. Esto es algo que es un fenómeno que recién se ha dado este año y que nos ha llamado también la atención porque el agresor, después de haber cometido el feminicidio, se ha suicidado. Por lo tanto el proceso ahí se extingue, pero no se extingue el fenómeno criminal, el feminicidio continúa, la violencia contra la mujer continúa. La Paz